¡Suscríbete al canal! 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 Estaba en este árbol Bueno, pero ahí viene la tormenta Bueno, estamos cerca Así que yo digo que no pasa nada Digo, ¿no? Bueno, vamos a ver esto Vamos Creo que A ver si tiene el lunch de acá Bueno, ahora que caen a las cositas ¿Dónde están? Se quedan flotando Que pérdida de tiempo, chicos Ni había lunchpad Creo que ya lo había puesto Y una casa está a subirse LOL 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 No, no, así, no, así Ay, 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 chicos Nos viene Nos viene Construimos Tenemos poca vida Y estamos en medio de la tormenta Si no, iría a matarlo Tenemos poca vida Ay, ay, ay ¿Qué hago? Ya sé Nos vamos a meter al túnel Y le ponemos Estas trampas que tenemos aquí A ver si nos sigue Y si no, pues Morimos Bueno, estamos ya aquí adentro Estamos, eso es lo bueno Eso es lo bueno Así que Bueno Voy a poner la trampa aquí Y si es muy visible Voy a poner otra Ay, no No se puede No se puede No se puede No se puede Ay, ay, ay Voy a poner otra Por si acaso Por si esta llega a ser muy visible Que se la salta Bueno, pues Subfusil Y otra Por si acaso Si no le da esa Aquí O por si sube Bien Le iremos con una trampa Yo sabía que iba a caer una trampa ¿Cuál cayó? ¿Qué bien está? Yo creo que cae en esta No Uh, cae en la primera Por gusto Pues el resto, chicos Bueno Bien Bueno, no tiene nada interesante Tiene miniscudos Nos vamos a tomar Ahorita mismo, chicos Nos vamos a tomar Ahorita mismo Cuatro kills Y queda Veinte Veinte personas, chicos Bueno, con esta escopeta No nos vamos a llevar Bueno, pues Estamos mal de vida Literalmente Mal de vida Y bueno, pues También muchos He notado Que muchos han Preguntado De por qué Las trampas Ahora las trampas Son azules Porque antes eran verdes De color Pues ahora Lo que han hecho Es que ahora Las trampas De tu equipo Por si juegas En squadron Son azules Tú las verás azules Y las que no son De tu equipo Serán verdes O sea, como eran antes Pues así No te confundís Si estás como Esta es mía O no es mía Es de mi compañero O no Entonces Eso me ha ayudado A mí de vez en cuando Y bueno, pues Oh, escopeta azul Nada mal, chicos Nada mal Y bueno, pues No hay nadie por acá La tormenta está lejos Bueno, lejos Ay, no confiamos Necesito un botiquín O algo para curarme Pero ya Voy a buscar rápido O sea, aquí Porque si no Si no, no sé Nos encontramos Con alguien Y podemos morir Incluso No hay nada No tenemos tiempo, chicos Sé que está aquí No más Pero por si acaso Ay, ay, ay Chicos Ay, ay, ay No sé qué hacer Y bueno, pues La partida ya está durando Un buen ratito, chicos Así que Vamos a cortar Bueno, ya hay una base Vamos a cortar aquí Vamos a vivir Este video En dos partes Así que si quieren La segunda parte Pueden dejar su like Y comentarme En los comentarios Que quieren la segunda parte Y yo con gusto Les daré La segunda parte Que quieren Bueno, que hay alguien, ¿no? Ay, ay, ay Bueno Siente que no morimos ahorita, ¿no? Oh, oh Bien Bueno, a curarnos ya Y bueno, pues chicos Si quieren la segunda parte Dejen like ¡Gracias!